Operaciones posibles para trabajar con Datasync Mostraremos a continuación las operaciones posibles para trabajar con Datasync. Escribir, mantener, monitorear y resolver problemas al trasladar grandes cantidades de datos puede ser difícil y además relentiza los proyectos de migración. Para esto, Datasync elimina o gestiona automáticamente este trabajo. Además, Datasync es una herramienta que permite exportación, transformación y carga de datos. Recordemos un poco. Datasync es una aplicación Java que permite la integración y automatización de la publicación de datos en el portal de datos abiertos. Lo puedes realizar a través de una interfaz gráfica o por línea de comandos. A continuación, explicaremos los tres tipos de operaciones posibles para trabajar con la herramienta Datasync. Standard Job Port Job Metadata Job La primera operación es Standard Job. Esta operación permite acceder a un conjunto de datos en concreto para actualizarlos. Ingresamos a la herramienta Datasync en el área de trabajo. Vamos a la opción File, New y seleccionamos la opción Standard Job. Seleccionamos desde el computador el archivo CSV o TSB con el cual trabajaremos. Después, se introduce el ID del conjunto de datos que se quiere actualizar y se selecciona el comando que se quiere ejecutar. Replace, Append, Delete o Observe. Cada método en la operación de Standard Job tiene las siguientes funcionalidades. Replace, reemplaza todo el conjunto de datos por el archivo. Append, añade todos los registros del archivo al final del conjunto de datos. Esta es una carga incremental de datos al conjunto de datos ya publicado en el portal de datos abiertos. AppCert, actualiza los registros que ya existen en el conjunto de datos y añade los que no existen. Delete, elimina el conjunto de datos. Recuerda que para cargar datos con Datasync necesitas una cuenta de usuario con los privilegios adecuados. Si no la tienes, el portal de datos abierto ofrece la opción de cuentas genéricas. Una cuenta genérica es una cuenta destinada a prestar distintos servicios colectivos o eventos. Además, toda cuenta genérica lleva asociada a una persona que asume la custodia de sus credenciales y la responsabilidad legal del uso que se haga de ella. Es importante que la cuenta de datos abiertos sea manejada por una persona con el rol de publicador de datos abiertos dentro de la entidad. La segunda operación es Port Job. Esta nos permite copiar un conjunto de datos, el esquema o ambas cosas, lo que supondría duplicar el conjunto de datos completamente. Vamos a la opción File, New y seleccionamos la opción Port Job. Para ejecutar la operación Port Job, solo necesitamos introducir el dominio fuente, el dominio de destino, el ID del conjunto de datos que queremos duplicar y esto nos genera el ID del nuevo conjunto de datos creado una vez ha finalizado la operación. La tercera operación es Metadata Job. El Metadata Job permite modificar los metadatos de un conjunto de datos. Vamos a la opción File, New y seleccionamos la opción Metadata Job. Solamente debemos introducir el ID del conjunto de datos. Después cargamos los metadatos y continuo a esto procedemos a actualizar los valores que se deseen obtener al finalizar la operación. De esta forma hemos aprendido los tres tipos de operaciones posibles con DataSync y su funcionalidad. DataSync proporciona capacidades de seguridad integradas, como el cifrado y la verificación de la totalidad de datos en tránsito y en reposo. Asimismo, optimiza el uso de ancho de banda de la red y se recupera automáticamente de fallas de conectividad. DataSync proporciona capacidades de control y monitoreo, como la programación de transferencia de datos y la visibilidad detallada en procesos de transferencia mediante registros, eventos y métricas.